Se está reportando con nosotros, por favor, si la soma te dice que ya llegó, saluda en ese 100, nada más ni nada menos para todos y cada uno de ustedes y por supuesto a toda nuestra gente bonita que está en escena de la presencia de Poderes Reggae. Nos vamos con esta grabación, se la vamos a dedicar en especial, nada más ni nada menos a todos y cada uno de ustedes, a toda esta gente que hoy se está reportando porque viene a escuchar la música diferente con el sabor de sonido simba. Nos vamos con esta grabación que nos dice, se llama y se titula, por supuesto, el tema de la indecisión, uno de los temas de la música, la música del Perú. Vamos a bailar con sabores de tema, con guitarras, se llama la indecisión. ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! Todos los chicos de Revelación Locos y FX ¡Vamos a I Being! Toda la banda contigo ChanıY, gracias Cuando te quería, no estaría más llorando ¡Vamos a I Being! ¡Indeisión por la cual yo te perdí! Todos los clásicos de Tema Classo, niñas Sonic por el fin Cuando te quería, no estaría más llorando Todos los de Lucio Logos ¡Quiero! La banda RVB en los nkins interactivos Y lloro Tanto la gente de publicidades es fanque Quiero Fanataquería es chelí Tanto la gente de Zacateco es la zona de la familia Por favor Como llora la guitarra El famoso Roy, el chamaco, el Mr. Robot Sí, Pancho Ese es algo, cuervo, loco, Zacateco, Clasera, Nani Niña Samurai Como dice Como llora la guitarra Todos los chachachachabacos, Mr. Robot El famoso Roy Toda la banda que siempre te apoya Los hijos de Caos, el famoso Cholo Te quiero mucho Por lo cual yo te perdí Escúchalo Porque Charlie tenemos que apoyar organizaciones de RHC Te quiero mucho Por lo cual yo te perdí Lo dice Eduardo Díaz A todos los chachachachabacos, Mr. Robot, la muñeca, el vampiro y el chanel Te quiero, ay, te quiero mucho Te quiero mucho Y lloro por tu amor El famoso árbol, niños, más el amor Te quiero, ay, por tu amor Panasami, niños, soles La pequeña, lina, la niña, Nadia ¡Oh, qué bonito! Esta es la música del Perú El Perú de mis alcoholes Están perdidos Todos los vatos, compas Cuerpos a Pablo Z Escatos de Guavante Y yo sin cerebro contigo, Charlie Y yo sin cerebro, por tu amor Todo el ángel manía para chicos tracen los chicos titanes La raza loca por F Y yo sin cerebro, por tu amor Por lo cual yo te perdí Si me hubiera dicho cuando te querían estaría más llorando Vengan saludos en la sesión para Por lo cual yo te perdí Tanta la banda que nos interesa, gracias Cuando te querían estaría más llorando Te quiero, ay, mucho Y lloro por tu amor Para ser niños de sueño, las pequeñas linas Y yo sin cerebro, ay, para Nadia Y lloro por tu amor De mis pequeños yoquillón Yoquillón Santa María Del monte Torruja Para discos bestos malos tres Ángel María Esa Charly Échate una poblanita Pues no que no te gustan las poblanas Y quiero, cuanta pinche falsedad argentino Y lloro, sin moro por tu amor Y quiero, ay, mucho Y lloro, sin moro por tu amor Sin va Sin va Sin va A con dice se voy Disco estás A todos los carnalitos Chevaliá El Mario y la bongomanía Los pequeños Y lloro Lore Niña Samurai En este programa Continuamos hoy Continuamos En este programa Sin va Bueno, mis amigos nuestros Nosotros seguimos con todos ustedes Con la rusa en clavel Salones de 100 para el gato Acuada El mensagro Que está echando pulques Un saludo esencial Por supuesto para Mi compadre El famoso Felipe Ah, el Charro Mix Mi compadre El Charro Mix Está echando pulques Ah, qué hijo de la bañaba Ya podemos chingarnos uno ¿Sí? ¿Cómo se va o no? Ya se nos acabó el juramento Un saludo esencial Además de habernos A todos ustedes En este programa Por supuesto Para el famoso Gata El Cora El de Nesaurio Que están echando pulques Un saludo esencial Para ustedes Con todo el afecto Y el cariño Y el sonido sin más Saludos esencial Dice como lo hace Me cuento una salsita De salve Por supuesto El rumpelito De la salsa El sonido tiempo Saludos